Las páginas de la Biblia se abren, y un mundo de historias, culturas y personajes cobra vida. Sumérgete en un viaje a través del tiempo con la certificación en línea. Historia, geografía, usos y costumbres en tiempos bíblicos. Explora la historia, la geografía y las costumbres del pueblo de Israel y descubre los orígenes del hombre desde una perspectiva bíblica. La influencia de las grandes civilizaciones en el desarrollo del pueblo de Israel. Costumbres y tradiciones del pueblo de Israel. Desde la organización social hasta las prácticas religiosas, pasando por la vida familiar y las actividades cotidianas. Los eventos históricos que marcaron el curso de la historia bíblica, la vida y obra de Jesús en su contexto social y cultural. La formación del canon bíblico y su legado para la humanidad. Obtén tu certificación y conviértete en un experto en la Biblia en Zion International University. Obtén tu identidad. Excita discount.